Me llevo a su chacra y me dijo, ven, tu me ha manoseado, todito me ha hecho. Y me agarró con las sogas y mis piernas, como me hicieron, como tuve que amar. En esa casita lo violaron sexualmente a mis dos menores hijas. Ellos fueron quienes te violaron. Está libre. Libre está, libre mi hija, no está. Yo quiero justicia, yo quiero todo. El clamor de Doña Eladia es en realidad el de todo un pueblo que cansado de tanta impunidad, corrupción y cosa turbia, ha salido a las calles en Huánuco. Y es que algo extraño parece estar ocurriendo en los pasillos del poder judicial de esta ciudad. Y este magistrado parece ser el culpable de tanta indignación. Y él me dijo, no está, sácate la ropa y échate a la cama. Y entonces él me sacó a las fuerzas y me hizo echar en la cama. Y me agarró con las sogas y mis piernas, como me hicieron, como tuve que amar. Y luego se echó a mí encima y él se sacó toda su ropa. Y me tapó la boca con cintas lantes negras. Y luego después de eso él me dijo, ponte tu ropa y vete a tu casa. Este es solo un caso de los tantos que ha escandalizado a los huanuqueños. Quien ofrece el conmovedor relato es una pequeña de nueve años, a quien llamaremos Rosa. Y señala a este sujeto, de nombre Germán Ruiz Paragua, como el culpable de haberle arrebatado la inocencia. Me hizo daño después de eso ya. ¿Cuántas veces fue? ¿Varias? Varias. Y luego después de eso ya me dijo, ponte tu ropa y vete a tu casa. No avises a tu madre ni a tu papá porque si no te voy a agarrar otra vuelta y te voy a acusar otra vuelta. O si no van a fallecer tus familias. Pero el hoy culpable de semejante atrocidad anda libre. Fue liberado nada menos que por el juez más cuestionado de Huánuco. Su nombre, Leoncio Vázquez Solís. Su máximo logro, haber liberado a 58 procesados por graves delitos en solo un mes. Y quien pese al contundente testimonio de la menor, y ante las evidentes pruebas que arrojó el certificado del médico legista, decidió revocar el mandato de detención y le abrió las puertas de la prisión. Le ha pagado a los magistrados de la sala y le han liberado injustamente. Por lo que tiene plata ahora pagada, por eso lo que le ha liberado y ha vendido su terreno también ahí para que paga a los magistrados. Lo sorprendente en este caso es que la sala, presidida por Leoncio Vázquez y conformada por Héctor Vergara Malki, para otorgar la libertad a este probado violador, se basó en argumentos que se caen uno a uno, pues consideraron como una grave contradicción de la menor que no haya dado correctamente el nombre ni la edad de su agresor cuando pasó la prueba del médico legista. Es decir, en lugar de utilizar este certificado para comprobar el estado físico de la niña, tomar en cuenta que la niña equivocadamente otorgó datos. Bueno, la lógica que es, vean, que la menor violada de 10 años identifique correctamente, sepa el nombre correcto de sus agresores, que sepa el grado de instrucción, digamos, de sus agresores, que sepa el nombre, la edad, o sea, datos específicos, si la menor, si la menor, la menor, sí, los ha identificado plenamente, la finalidad de un certificado médico es ver el daño que se haya cometido en el órgano genital de la menor, ¿no? En este caso, en este caso sí está tajantemente corroborado. La decisión sin duda crea suspicacia, pues justo en esas semanas, Germán Ruiz vendió dos terrenos de aproximadamente 128 metros cuadrados en la zona de Cabrito Pampa. Pero como no hay delito perfecto, cuando este hombre creyó haber saltado el cerco y estar libre de polvo y paja, el cuarto juzgado penal de Huánuco le abrió proceso y ordenó su ubicación y captura. El motivo, o casualidades de la vida, violación a otras dos menores. Él mismo a las fuerzas me bajó mi pantalón y me agarra de mi cintura y me ha hecho montar que me estaba violando. ¿Te violó? Ajá. Me llevó a su chacra y me dijo, ven, entonces, y me dijo, te voy a regalar palta. Entonces yo fui en su jardín que tiene, pero es una casita, una casita y me lleva. Entonces me ha manoseado, todito me ha hecho. ¿Esta persona fue la que te hizo daño? Me... ¿Él? Sí. ¿Y él? Sí. ¿Los dos? Ellos fueron quienes te violaron. A Germán Ruiz Paraguay y a su hijo Germán Ruiz Barrera, acusados del mismo delito, parece haberse los tragado la tierra. Están prófugos desde hace varios meses. Señora, una consulta. Buscamos al señor Germán Ruiz Paraguay. ¿De parte de quién? Somos de Frecuencia Latina, de Lima. ¿Dónde se encuentra él? Queremos conversar con él. ¿Dónde lo ubicamos? A Viajado. ¿A dónde? No, eso no le interesa a usted. ¿Por qué? Queremos saber dónde se encuentra, cómo podemos hablar con él. No, no lo sé yo, ¿a dónde se habrá ido? ¿Y su hijo Germán Ruiz? Tampoco, él también se fue con él. Todo hace indicar que se encuentran a buen recaudo, con la venia de estos magistrados que tienen un rosario de perlas, que todo huánuco conoce y parece no estar dispuesto a tolerar más. Pero, ¿quién es este magistrado que ha tocado las fibras más sensibles de todo un pueblo cansado de tanto arreglo bajo la mesa, de tanto entrincado, de tanta corrupción? Aquí un pequeño resumen de su destacadísima trayectoria. Según reportes del INPE, del 1 de febrero al 2 de marzo de este año, salieron de prisión en Huánico 58 presos acusados por delitos de tráfico ilícito de drogas, violación, robo agravado, homicidio, entre otros. ¿Se imagina quién les dio la libertad? Sí, fue Leoncio Vázquez Solís, quien en ese momento presidía la sala penal de emergencia y quien aprovechó la ausencia de los jueces titulares que se encontraban de vacaciones para hacer de las suyas. Febrero tiene 28 días, estamos hablando de más de uno liberado por día, casi doble, es una cosa escándalo, ¿no? Bueno, la sensación en Huánico es de que esta es tierra de nadie, acá el delito reina, la impunidad campea, tenemos un poder judicial que no administra justicia. Durante su carrera como vocal ha absuelto procesados en más de 100 casos, y esas resoluciones han sido anuladas por la Corte Suprema, tal como se comprueba en este documento en el que el máximo tribunal le enmienda la plana, pues advierte vicios insalvables cometidos por el magistrado y la sala al no valorar las pericias y las pruebas adecuadamente a favor de la agraviada, nuevamente en un caso de violación. Toda una joyita que busca perpetrarse en el sistema judicial acomode el lugar, a pesar de las evidencias que lo pintan de cuerpo entero y que han hecho que estas niñas, hoy alojadas en un albergue, aún no puedan recuperar la calma que un mal día se les arrebató, un depravado que anda suelto por la gracia de un cuestionado poder judicial.